Solicitamos a la alcaldesa que los presupuestos del año que viene reflejen la apuesta por el pequeño comercio local. Insistimos en la necesidad de potenciar las zonas comerciales de nuestra ciudad debido a su importancia tanto económica como social y cultural. Además, me gustaría recordar que la posible instalación de una nueva gran superficie les ha generado mucha inquietud, por lo que hay que redoblar el apoyo al pequeño comercio con cifras e ideas. La alcaldesa no ha puesto en marcha todavía ni una sola de las medidas de fomento de empleo que contemplaba en su programa de gobierno. En los plenos, siempre que el Partido Popular presenta una iniciativa, aluden al programa de gobierno para enmendárnosla. Pues decirle que ya han pasado cinco meses desde que tomó posesión y que en ese programa de gobierno hay 18 ideas que siguen en el cajón, mientras 17.000 castellonenses siguen en el paro.